Lo que van a ver en su panel, Zoom, para quienes no están familiarizados, tienen un botón de preguntas, y un botón de chat, y un botón para alzar la mano. En primer lugar, los panelistas van a realizar toda su presentación, en el correo de las presentaciones pueden hacer las preguntas que quieran en ese botón de preguntas, y al final de la presentación vamos a leer todas las preguntas en voz alta para que los panelistas las puedan contestar. También tienen el botón del chat, que si quieren pueden hacer comentarios, es una especie de foro, y también el botón para alzar la mano, que si quieren les damos la palabra para habilitarles el micrófono y pueden hacer cualquier pregunta o comentario también que quieran, que es más que bienvenido. Así que bueno, también les recuerdo que este webinar lo estamos grabando, y lo vamos a publicar luego y compartir, para quienes no se hayan podido conectar puedan escuchar el webinar, o quien quiera volver a escucharlo, más que bienvenido. Y también los panelistas nos comparten las slides para que también las podamos publicar y se puedan descargar. Así que bueno, le doy la palabra ahora sí a mi compañero Keon Swift. Adelante Keon. Muchas gracias Janina, y buenas tardes a todos, y bienvenidos a este webinar sobre las energías americanas y latinas del Caribe. Como Janina comentó, esto es una primera sesión con Miras a la Kiev, que se celebrará del 31 de julio al 2 de agosto en Buenos Aires, Argentina. Conforme a títulos, seguiremos con este tema, con una sesión presencial, en el día 2 de agosto a las 8 de la mañana. Y como Janina dijo, mi nombre es Keon Swift, soy líder de Relaciones Estratégicas e Integración en LACNIC, una de las entidades que convoca este webinar en nombre de la comunidad técnica. Y en este momento quisiera reconocer mis coorganizadores de la comunidad técnica, la señora Raquel Gatto, Regional Policy Advisor en Internet Society, ISOC, y el señor Miguel Ignacio Estrada, o Nacho, quien es el gerente general de LACTE-LED. El objetivo del webinar es sensibilizar a la comunidad de múltiples partes interesadas en las oportunidades y los desafíos que las iniciativas de gobernanza de Internet nacionales y regionales se enfrentan. Para esto, tengo el placer de presentarles nuestros ponentes invitados a la sesión, la doctora Carolina Guerre de la Universidad de San Andrés en Buenos Aires y la señora Valeria Betancourt de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones. Tenemos presentaciones, o sea, exposiciones de Carolina y de Valeria, luego pasamos a una sesión de diálogo abierto para escuchar sus comentarios y sus reacciones, y al final vamos a sacar conclusiones de este webinar y sobre todo los puntos que vamos a llevar a la sesión presencial durante la QF. Empezamos ya y un poco más sobre Carolina Guerre. Carolina es investigadora y profesora en la Universidad de San Andrés, donde además es codirectora del Centro de Tecnología y Sociedad CETIS y directora académica de la diplomatura en gobernanza de Internet en esa universidad. Tiene un doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Ha participado de diversos procesos vinculados a la gobernanza de Internet a nivel global y regional en el MACD-IGF en el periodo 2012 a 2014, en ICANN, LACD-LD y en el Comité de Programa del LAC-IGF, entre otros. Ha publicado sobre diversos aspectos en la gobernanza de Internet en la región, incluyendo su dimensión institucional, la gestión de sus recursos críticos y problemáticas de acceso a la economía digital. Carolina tiene una presentación que vamos a amar ahora. Por favor, Carolina, adelante. Muchas gracias, Kevon, Janina y a todos los participantes aquí presentes, Valeria, Raquel, Nacho y todos quienes están compartiendo este espacio para desarrollar un ámbito de diálogo sobre un tema que nos parece relevante en el marco de la gobernanza de Internet en América Latina y Caribe. Y el propósito de esta intervención aquí en este webinar tiene que ver con presentar brevemente algunas de las principales motivaciones, objetivos y hallazgos de un estudio regional que realizamos en el marco de un apoyo del Observatorio de Políticas de Internet de la Universidad de Pensilvania y, bueno, con colegas del NICBR y Luis Harrell del LSI, que en este momento está haciendo su maestría allí, y Agustina Calegari, que en aquel momento cuando hicimos la investigación estaba afiliada al CETIS y terminando su maestría en el marco de la Universidad de San Andrés. Hoy en día, quizás algunos sepan que Agustina se desempeña en un rol en Internet Society. Bueno, esta investigación, como les comentaba, la realizamos entre el mes de septiembre y mayo de este año. El trabajo de campo específicamente se realizó entre los meses de septiembre y febrero. La siguiente diapositiva, por favor. Aquí, el informe, este trabajo, perdón, más que un informe, es un proyecto que busca, persigue varios objetivos y tiene diversos formatos a partir de los cuales materializamos este trabajo. Por un lado, digamos, un informe que al final de esta presentación van a encontrar un enlace al informe original publicado en inglés en el Observatorio de la Universidad de Pensilvania, pero lo estamos traduciendo y va a estar disponible en castellano y probablemente también en portugués, ya para Buenos Aires, aquí en la sesión, en el marco del LAC-IGF. Y a su vez, bueno, esto lo voy a desarrollar más a profundidad, pero la idea no era que esto quedara solo en el marco de un documento, sino ir alimentando una plataforma online que actúe como un repositorio vivo de estas experiencias en la región. Básicamente, el objetivo principal que buscamos con este trabajo es mapear las distintas iniciativas de gobernanza de Internet en nuestra región de América Latina y Caribe para comprender mejor las formas en que estas organizaciones o estos formatos, estos procesos han ido evolucionando a lo largo del tiempo y poder generar un análisis comparado de sus estructuras de gobernanza, procedimientos formales e informales, mecanismos de financiación, etc. Y contemplamos los casos que están detallados en esta PowerPoint que pueden ver aquí, que es Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Panamá, Perú, Venezuela, Uruguay, México y Nicaragua. No porque sean las únicas iniciativas, hay tres iniciativas más en el Caribe que, como tuvimos un acceso parcial a la información de esas iniciativas, no las incluimos en esta primera versión del informe, ni tampoco están detalladas en el mapa, pero justamente el mapa online, que vamos a ver después, es un espacio donde todo esto se puede ir volcando para ir desarrollando un documento, un repositorio y un recurso vivo que pueda ser de utilidad, no sólo para los académicos, investigadores, o personas que tengan un interés intelectual sobre el tema, pero sobre todo para quienes están involucrados en estas iniciativas, quienes las están llevando adelante, y quienes están pensando hacerla, ¿no? Entonces nos parece que documentar las formas existentes y a su vez problematizar estas formas, y el impacto, la estructura, etc., que van desarrollando, puede ser un ejercicio interesante para ir mejorando estas prácticas para las actuales y para las futuras que estarán por venir en nuestra región. Siguiente, por favor. Las dimensiones clave que atraviesan el análisis están vinculadas con el análisis de los temas que estas iniciativas buscan relevar. Entonces hacemos un estudio de la evolución de cómo se ha ido desarrollando temáticamente esta agenda de la gobernanza de Internet en cada país. También buscamos entender cuáles son estos procesos, estas estructuras que sostienen las distintas iniciativas a nivel de los formatos organizativos, incluida su estructura de gobierno o de gobernanza, funcionan con secretaría, funcionan con comité de programa, funcionan con voluntario, funcionan en forma DOC año a año. Entender cómo funcionan en sus procesos, su modalidad de trabajo, nos pareció que también era un elemento muy importante para ir entendiendo esta evolución. También la dimensión institucional, que acá buscamos identificar sobre todo lo que son los recursos humanos y financieros que sostienen a estas iniciativas. Y después, una dimensión clave que consideramos es central en las discusiones, no solo sobre los NRIs, es decir, las iniciativas nacionales de gobernanza de Internet, sino también sobre las regionales y la global, y es cuál es el impacto, digamos, de estos foros de gobernanza y de estos procesos sobre las políticas de Internet, en nuestro caso, en el país, y un poquito más ampliamente en todo caso, en la región en la que se encuentran. Siguiente diapositiva, por favor. Como les comentaba, esta es una captura de pantalla, simplemente de la página principal de la plataforma, está en inglés, en portugués y en castellano, se encuentran los tres idiomas, y si ustedes se posicionan en cualquiera de los países que están aquí detallados en algún color, van a poder encontrar estas dimensiones de carácter más cuantitativo que se van a ver reflejadas, digamos, del año de origen, número de ediciones, formato de la iniciativa, o sea, muchas de estas dimensiones que les comentaba antes se encuentran desplegadas en este mapa, en esta plataforma online, que, bueno, presenta el desafío, que la tenemos y es una radiografía relativamente actualizada de lo que representa este panorama en la región actualmente, salvo estos casos que les comentaba del Caribe, pero que una cosa interesante es que a partir del webinar que tuvimos ayer, en inglés, con participantes del Caribe, pudimos entablar un diálogo para poder terminar de recabar la información sobre estas iniciativas y poder subirlas a la plataforma. Y se nos plantea el desafío, que lo estoy planteando aquí en el webinar, como un tema para seguir desarrollando, no solo en este espacio, sino probablemente también en la reunión aquí en Buenos Aires, tiene que ver con cómo hacer sustentable esta plataforma futuro, más allá de los recursos humanos barra técnicos asociados al mantenimiento, hay un tema también de la gobernanza, de cómo podemos pensar esto, que nos debatimos mucho en el marco inicial del diseño de esta propuesta con Diego, Agustín, Luis y Natalia, que fuera una plataforma crowdsourced, nos parece que en los principios, en los comienzos de esto, no debe hacerlo, tiene que haber algún filtro, algún sentido de respeto de ciertas categorías o criterios para ver cómo se sube todo esto, y bueno, es todo un tema sobre el cual sería interesante, obviamente, recibir feedback y saber cómo podemos seguir adelante con esto. En la siguiente diapositiva, bueno, aquí, como obviamente no tenemos tanto tiempo en el marco de esta sesión para hablar de todo, las dimensiones de este proyecto, pero algunas de las reflexiones que nos deja este estudio y que pueden acceder al mismo en el enlace que se comparte en la última diapositiva, y que, como les decía, va a estar disponible en formato impreso en el marco del LAC-IGF, en diversas lenguas de las que utilizadas en la región. Las principales reflexiones que nos plantea el estudio tienen que ver con, en primer lugar, identificar como dos oleadas que hemos visto que se han desarrollado de esta iniciativa con América Latina y Caribe. hubo un gran pico de estas iniciativas nacionales entre los años 2013-2014 y luego, a partir del 2016 y el año pasado, sobre todo el año pasado, vemos que también hay un surgimiento de cuatro nuevas iniciativas, perdón, cinco contando del Caribe que no están contempladas en este estudio, pero, digamos, es un número muy importante, digamos, de ver cómo se van proliferando y hay momentos particulares, ¿no?, para entender esto. Nos queda muy claro que el proceso, digamos, asociado a NetMundial, el proceso asociado a, bueno, a las declaraciones de Snowden, a la visibilización de la agenda de la gobernanza de Internet, hacía materialmente mucho más claro que era importante contemplar estas iniciativas y lo que estamos viendo como quizás consecuencias de por qué tenemos esta segunda oleada, sobre todo en el año pasado, entre 2016 y 2017, se corresponde más con una visión que entendemos que está más vinculada con el siguiente punto de las reflexiones asociada a la influencia del llamado régimen internacional de la gobernanza de Internet y, en particular, digamos, la creciente formalización que está teniendo y visibilidad el espacio de los NRIs en el marco del IGF con personal específico de la Secretaría del IGF trabajando en el tema, dándole seguimiento, etcétera, generando documentos que empiezan a tener, digamos, un efecto de buenas prácticas, de guías, esto va, digamos, determinando también un contexto también global que va impactando sobre los intereses y las capacidades de los actores nacionales para ir desarrollando estas iniciativas. Encontramos mucha, encontramos bastante variación o variabilidad en las estructuras nacionales como una tercera reflexión y, sobre todo, encontramos fundamentalmente una percepción muy distinta acerca de lo que se entiende como enfoques multistakeholders a la gobernanza de Internet. Esto es muy interesante, o sea, es muy interesante entender, digamos, o poder tener evidencia acerca de cómo estas percepciones sobre lo que es la gobernanza de múltiples partes interesadas y cómo se puede expresar o materializar en los distintos contextos, también encontramos evidencia de que esto es efectivamente así y no hay una sola forma de entender o por lo menos de aplicar los principios de gobernanza de múltiples partes interesadas en los distintos países de la región. Bueno, nos pareció también y en el informe destacamos ejemplos y citas específicas de los distintos casos trabajados que amerita, digamos, comprender las particularidades de cada una de estas iniciativas en el marco de su contexto, que, digamos, esta idea de one size does not fit all, ¿no? O sea, un talle o una sola medida o modelo de esto no explica ni sirve para entender las distintas características que tienen estos procesos de gobernanza nacional en los distintos países. Y después, bueno, un tema que nos parecía muy que, de entrada, cuando analizábamos la idea de qué impacto o cómo se podría medir o trabajar sobre el impacto o la influencia que tienen estas iniciativas sobre las políticas de internet en ese país, encontramos que este es un tema que preocupa, que les preocupa a las iniciativas, que obviamente les preocupa más a las iniciativas que ya tienen más años de madurez de trabajo en el entorno, las que ya tienen dos, tres, cuatro ediciones, consideran que esto es un tema a ir, digamos, mejorando, porque, bueno, el tema de la discusión por la discusión va generando, digamos, en algunos ambientes como, bueno, una idea de que quizás estos espacios, cuál es la legitimidad o cuál es el impacto real que tienen y por qué invertir tanto tiempo y esfuerzo si los resultados no son claros, ¿no? Este tipo de discusión es una discusión que no está saldada y es una discusión o es un tema que emerge y que obviamente preocupa. Y en este sentido también destacar que en la línea, digamos, de cierta preocupación, como también notamos que muchas de estas iniciativas, una vez que superan la primera edición a la segunda o la tercera, el número de participantes de las mismas suele decrecer, ¿no? Como que en la primera edición hay como, bueno, la idea de captar mucho el interés de todo, hasta por la curiosidad que genera un evento de este tipo y luego, bueno, encontramos que este es un desafío de mantener esta tensión y esta motivación para el trabajo futuro en casi todas las ediciones que estuvimos analizando en los distintos países. Y bueno, también encontramos que hay muchos puntos de contacto entre las agendas de las iniciativas nacionales de nuestra región, o sea, comparten puntos de contacto tanto entre sí como con el DACA IGF y también con el IGF global, ¿no? Entonces, esto también está mostrando una cierta como influencia de todo este ecosistema que es un ecosistema que está bastante entrelazado, que encontramos que hay influencias de todo tipo, digamos, de temáticas y una influencia que es importante también es encontramos que no hay tantísima diversidad en lo que son las fuentes de financiamiento de estas iniciativas, o sea, casi todas ellas recurren siempre a los mismos financiadores para tener un poco de ayuda para la realización del evento en sí mismo y después hay una gran variabilidad pero en muchos casos hay muy poco apoyo en varios ejemplos de lo que son los actores o las empresas locales de internet en esos países. Empresas y o u otras organizaciones que pudieran no tener el carácter de empresa pero que son actores o organismos locales. Siguiente, por favor. Y aquí, bueno, simplemente se pueden observar algunas de las gráficos que figuran en el informe en términos de la cantidad de iniciativas que se han desarrollado en los últimos años en distintos países de la región. Hay muy pocos que tienen siete, o sea, Brasil es el único que tiene ese número tan alto de ediciones, o sea, se puede decir que en el promedio son doce ediciones, pero que la mediana está más cerca de uno, uno a dos con respecto a la experiencia que todavía tiene la región en términos de organizar estas iniciativas y esto también nos habla, digamos, de que es un proceso incipiente y todo esto puede evolucionar y cambiar mucho. Y la siguiente, por favor. Y esta última, lo que presenta es una, uno de los temas que nosotros buscamos entender y era que, cuáles eran las motivaciones o misión principal que tenía la iniciativa o que tiene la iniciativa en los distintos países y podían obviamente responder a más de una opción y también contemplando respuestas abiertas y agrupando, digamos, estas categorías. Hay, la categoría principal, digamos, es de por qué es importante contemplar la organización de una de estas iniciativas en un país que está asociada con la generación de un espacio nacional para discutir las tendencias, perdón, siguiendo las tendencias internacionales en gobernanza de Internet, lo que nos pone en evidencia nuevamente esto que les comentaba antes, de que se percibe que hay una influencia del entorno internacional en estas iniciativas, tanto en su desarrollo como en su institucional, organizacional, como en su agenda. También, como segundo grupo, la misión de estas iniciativas es la de constituirse en un punto focal para la discusión sobre la gobernanza de Internet en el país y en tercer lugar convertirse en un espacio que desarrolle los principios de gobernanza multi-stakeholder. Bueno, por último, digamos, en esta última pueden acceder, este es el link, el enlace para poder descargar la versión en inglés del documento que se ha publicado en junio. que como les comentaba va a estar traducido y colgado también de los respectivos sitios y de la plataforma donde pensamos seguir alimentando la discusión sobre y la evolución de estas iniciativas en el sitio miglac.org, aquí también es el espacio de nuestra plataforma y, bueno, muchísimas gracias por la participación y escucho sus preguntas y comentarios. Bueno, muchísimas gracias Carolina por esta disposición tremenda sobre el mapeo de iniciativas en la región. Quería también destacar unos puntos salientes que conversaste, sobre todo las dos oleadas de iniciativas de desarrollo institucional de iniciativas en la región, influencia del régimen de la gobernanza de internet global en las capacidades de actores nacionales y lo cierto es que aprendimos que no se trata solo de seguir tendencias internacionales de gobernanza de internet, había múltiples motivaciones que conseguiste agrupar en el estudio y, por supuesto, las tendencias de participación también me parecía muy interesante escuchar de estos desafíos de mantener interés y sostenibilidad de las iniciativas. Muchísimas gracias por la presentación. Sin tardar más, quisiera pasar ahora a nuestro siguiente ponente, la señora Valeria Petancourt. Un poco más sobre Valeria. Valeria es socióloga con estudios de postgrado en comunicación y cultura. Es activista por los derechos humanos en internet. Su trabajo se enfoca en las políticas y la gobernanza de internet en el contexto del sur global. Actualmente, dirige el Programa Global de Políticas de Información y Comunicación, SIP, por sus siglas en inglés, de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones. Fue miembro del Grupo Asesor Multisectorial de las Naciones Unidas para IGF en el periodo 2010-2013. Su trabajo fue reconocido en el 2012 con el Premio Traitoria de LACNIC. En este momento quisiera pasar a dar la palabra a Valeria para presentar su trabajo. Gracias, Kevon. Buenas tardes a todos y todas. Gracias, Raquel, Janina, Paula, por la invitación a contribuir a esta discusión. Es realmente estimulante ver que podemos ir preparándonos en términos sustantivos para las discusiones que haremos y que llevaremos a cabo en Argentina sobre un tema tan relevante. Bueno, y es un privilegio poder escuchar y abrir y sentar como marco para la discusión la presentación de Carolina, quienes hemos estado siguiendo de cerca el proceso de evolución del LAC-IGF. Yo creo que hemos constatado cómo el surgimiento de estas iniciativas nacionales de gobernanza de Internet a lo largo del tiempo han ido cambiando la dinámica, han ido modificando la dinámica y hemos ido viendo cómo se ha dado este proceso de retroalimentación entre la esfera regional y nacional y sin duda estos foros nacionales de gobernanza de Internet se han constituido en elementos sustanciales del ecosistema de la gobernanza de Internet en la región y globalmente. Bueno, el propósito de mi intervención hoy es hablarles sobre la edición del 2017 que produjimos del Observatorio Global de la Sociedad de la Información del GizWatch sobre el tema de los foros nacionales y regionales de Internet. Estas son perspectivas de primera mano de personas que están involucradas ya sea como participantes o como organizadores de estas iniciativas y no se constituye en un ejercicio académico como tal sino más bien en un ejercicio de ofrecer una perspectiva desde los actores de la sociedad civil sobre la situación los orígenes los desafíos de estas iniciativas. Pero primero quisiera comentarles muy brevemente sobre el Observatorio Global de la Sociedad de la Información nació en el 2017 y es una herramienta un proceso de colaboración para el seguimiento de la aplicación de los compromisos internacionales y nacionales que los gobiernos asumieron en pos de la creación de la Sociedad de la Información Inclusiva Abierta y Sostenible y en ese sentido el GizWatch se ha convertido en una plataforma que proporciona como les comentaba una perspectiva crítica desde la sociedad civil sobre el estado de la sociedad de la información en las esferas nacionales y también en las esferas regionales y globales y que propone además acciones específicas para avanzar en la construcción de esas sociedades de la información que profundicen en la democracia que profundicen en la justicia social y cada año este GizWatch este observatorio el informe anual tiene un enfoque temático distinto y les comentaba que en reconocimiento a que los foros nacionales y regionales de gobernanza de internet se han constituido en un elemento vital del ecosistema de la gobernanza de internet y que además son sumamente clave para la sostenibilidad y para la evolución continua del enfoque colaborativo inclusivo y de múltiples partes interesadas para el desarrollo de internet y las políticas de internet es que decidimos enfocar la edición del año anterior que fue presentada en Ginebra durante el foro global en este tema entonces esta edición si es que no la conocen todavía esta edición sobre este tema incluye una versión sucinta de este ejercicio de mapeo y de análisis sobre el que nos ha expuesto Carolina también incluye una perspectiva sobre el proceso regional de la GAIGF que fue elaborada por la organización Sulabatzú que hace un par de años alojó a la reunión regional en Costa Rica y tiene informes de países de Brasil Argentina Colombia Costa Rica Ecuador Panamá Paraguay Perú Uruguay y Venezuela y la mayoría de estos informes presentan experiencias de primera mano como les comentaba de participantes o de organizadores de estos foros y ofrecen un panorama general sobre los desafíos los retos para el logro de la visión de la participación local en la gobernanza de internet realmente la intención nuestra fue alentar a los autores a escribir sobre sus experiencias y sobre sus opiniones de estos foros utilizando como punto de entrada los aspectos que eran más relevantes para su contexto y como resultado tenemos un análisis interesante sustantivo de una variedad de aspectos y elementos de los foros nacionales y regionales que incluye cuestiones relacionadas con su establecimiento y con su crecimiento con sus logros con sus fracasos también con sus desafíos y con sus proyecciones a futuro ustedes encontrarán en el Gizwatch que cada informe es único sin embargo si podemos identificar algunos patrones evidentes que atraviesan las preocupaciones de los distintos autores en temas como la apertura de estos espacios la transparencia en cómo se gestan cómo se manejan cómo se define la agenda y también respecto de la participación de las múltiples partes interesadas y cómo hacer que los resultados de estos foros sean relevantes para los procesos y para las políticas de internet en las instancias nacionales hay algunos otros aspectos comunes que atraviesan la realidad de estos distintos foros y que incluyen el de la representación de los distintos intereses el de las capacidades de institucionalización de estos procesos y como no podía ser de otra manera el de la sostenibilidad financiera y política de los mismos entonces quisiera referirme con un poquito mayor de detalle nada más a algunos de estos aspectos que se derivan del análisis de los informes de país de los foros en los países de la región uno de ellos es que a pesar de que si podemos hablar o asumir que existe una comunidad el foro de gobernanza de internet es importante notar que los participantes en esta comunidad se enfrentan a experiencias y a contextos sociales económicos y políticos que son algunas veces radicalmente diferentes y que obviamente tienen que ver no solamente con las redes sobre los que pueden elegirse en las instancias nacionales sino también con relación a las capacidades y a los conocimientos con que cuentan para sostener estos foros y como resultado la capacidad para aprovechar esos mecanismos nacionales son la capacidad es marcadamente diferente dependiendo del contexto otro factor común que se evidenció es que hay una lucha por la inclusión de una o de otra manera y entre los actores tradicionales o típicos que se encuentran en estos procesos obviamente se cuentan los gobiernos del sector privado la comunidad técnica y la sociedad civil y en algunos casos en el caso de algunos países se menciona la academia y a los medios de comunicación sin embargo dentro de estos sectores se identifica también con frecuencia que las mujeres los jóvenes las minorías las comunidades rurales o con menores recursos están generalmente ausentes y que esta ausencia se exacerba cuando entran en juego cuestiones como el lenguaje como la falta de conocimientos sobre la gobernanza de internet y los temas específicos y también cuando hay bajos niveles de sensibilización sobre la importancia de la gobernanza de internet y los temas que hacen parte de ese ámbito por otro lado se evidencia que se precisa de mecanismos específicos para garantizar la participación balanceada de los distintos actores y que no resulta suficiente con hacer llamados abiertos a la participación y esperar que los participantes se inserten en una lógica de múltiples partes interesadas y saquen beneficios de ella los autores precisan que se necesitan esfuerzos alrededor de la construcción de capacidades y la sensibilización no solamente para fortalecer la participación de los distintos actores sino para poder incrementar las posibilidades de éxito de estos foros y estos esfuerzos pueden traducirse en realizar foros nacionales temáticos o foros nacionales de jóvenes o pre-eventos en los foros regionales y en los nacionales también o sesiones especiales de construcción de capacidades durante los foros nacionales también se menciona en algunos informes a los medios de comunicación como actores que pueden cumplir un rol importante para colocar algunos temas específicos de gobernanza de internet en la agenda pública y de esa manera también ampliar las posibilidades de que permeen estos temas y el interés por estos temas en la población de manera general podemos decir que el éxito de los foros nacionales depende en buena medida de la existencia de una comprensión común de ciudadanía y de democracia y que el involucramiento activo no solo depende de la voluntad de las distintas partes interesadas por participar con base en sus propias ideas de autodeterminación de ciudadanía y de democracia sino que también sirve como base para contrarrestar lo que se percibe como una suerte de sensación de apatía que hay en los actores y que va en contra de la participación activa en los procesos de política pública que impactan directamente en la vida de los ciudadanos obviamente el ámbito de la gobernanza de internet pues no es la excepción también los autores refieren que los gobiernos son un actor clave pero que pueden ser también un actor bastante inestable e impredecible y que debido a ello tienen un impacto profundo en la manera en la que se desarrollan estos foros nacionales se habla también respecto del sector privado de que en la mayoría de los casos son los actores grandes fuertes del sector privado los que tienen presencia en estos procesos y que todavía queda mucho por hacer para reforzar la participación de los actores pequeños y medianos del sector privado que tienen un rol fundamental sobre todo si es que estamos hablando de cuestiones como la última milla como la universalización del acceso a internet y demás que sabemos que los proveedores locales son los que llegan a áreas que generalmente no están cubiertas en el mercado por las empresas grandes respecto de la sociedad civil los informes plantean que es importante que las organizaciones evalúen sus propios compromisos de trabajo con modelos abiertos y colaborativos ya que en ocasiones se tornan en un cuello de botella para el desarrollo positivo de la gobernanza de internet aunque por otro lado también los autores reconocen que la sociedad civil tiene una función catalizadora en ese respecto especialmente dada su experiencia en los foros regionales y mundiales y además da la cercanía que tiene su trabajo a temas que son de relevancia para la mayoría de la población sobre todo en términos de desarrollo y de ejercicio de derechos humanos ya lo mencionaba Carolina también de alguna manera pero aquí se corrobora en estas percepciones y en estas experiencias en estas visiones que nos ofrecen los autores de Gizwatch que hay una ansiedad en general sobre el tema del impacto pero los informes sugieren que mostrar el impacto es un asunto problemático y que no se puede asir que no es muy tangible fácilmente en términos de los resultados y de que hay que partir del reconocimiento de que los foros nacionales y el regional no son foros de toma de decisiones pero el tema este del impacto concreto está permanentemente sobre la mesa y los informes muestran que sí es posible maximizar la influencia de los foros nacionales mediante por ejemplo el incremento de la diversidad de actores o de temas o el establecimiento de mecanismos de trabajo interseccional y de seguimiento y en general lo que plantean los autores es que los foros nacionales son vistos como espacios con un potencial enorme para abordar los desequilibrios en la sociedad y que hasta cierto punto los foros nacionales funcionan muy bien en países en los que hay una buena gobernanza y ya relaciones de trabajo establecidas entre los distintos actores y que de alguna manera son menos efectivos en países en los que no existen esas condiciones y que en todo caso lo planteaba también Carolina resulta obvio que en todos los en todos los informes que llevar a cabo foros nacionales de gobernanza de internet es una tarea no exenta de complejidad y que conviene además identificar cuáles son todas las formas de aplicación o de llevar a la práctica del enfoque multisectorial y en general bueno los autores refieren que llevar a cabo discusiones abiertas transparentes inclusivas y significativas y sostenerlas en el tiempo pues no es una tarea muy fácil de lograr les comentaba que el Eastwatch incluye algunas acciones específicas sobre los temas que aborda y en el caso de la edición sobre los foros nacionales y regionales de gobernanza de internet las acciones que sugieren los actores apuntan a abordar tres aspectos centrales el de la colaboración el de la sensibilización y el de la inclusión o la participación y en ese sentido los informes señalan que las acciones de colaboración deben incluir esfuerzos multisectoriales de revisión y de evaluación de las fortalezas y de las debilidades de los foros nacionales así también como el establecimiento de comités asesores nacionales sobre la gobernanza de internet a fin de promover la investigación y el desarrollo de la gobernanza de internet en los países y que por otro lado se torna necesario crear conciencia sobre sobre la agenda en general de la de la gobernanza de internet cuál es la relevancia que tiene para el país en qué se traduce y en la práctica y cómo impacta en la vida de las personas y eso pasa obviamente por construir capacidades en todos los grupos de actores para participar en los asuntos de la gobernanza de internet y ahí se plantea que las universidades tienen un papel clave que desempeñar y que se torna además necesario desarrollar programas a nivel escolar ya salía el tema del financiamiento los informes sin duda identifican que esa es una de las áreas en las que se necesitan intervenciones sostenidas la gestión de los recursos financieros es clave para apoyar el involucramiento de los grupos con menores recursos por ejemplo en las reuniones o para realizar procesos preparatorios de cara a los foros nacionales los autores consideran que ello redundaría en la posibilidad de generar entornos más inclusivos que influiría además en la mejora de la calidad del debate y en que se puede incrementar la efectividad de los foros presenciales anuales entonces por tanto ampliar la participación se torna en un imperativo y los autores señalan que hay que poner especial énfasis en identificar mecanismos para promover la inclusión de los jóvenes de las mujeres de los pueblos indígenas y de las personas con discapacidad y en general a pesar de estos desafíos los autores sienten que los foros nacionales y regionales son mecanismos útiles de deliberación de aprendizaje de construcción de vínculos y de alianzas y en algunos casos en pocos lamentablemente aún se tornan en mecanismos para la influencia en políticas públicas yo creo que ese es uno de los principales desafíos a establecer este vínculo entre la realización de estos foros y la posibilidad de influir en políticas públicas con base en los acuerdos en el abordaje de los temas en la identificación de prioridades que surjan de esos foros en todo caso creen que pueden servir como oportunidades para contrarrestar las inequidades y las exclusiones que existen en la sociedad ofrecer medidas de reparación de solución de esos desbalances y que además se pueden tornar en espacios seguros para los grupos vulnerables permitiéndoles involucrarse en dinámicas de discusión abierta libres de amenazas de violencia se los percibe como plataformas en las que todas las preguntas caben y en las que deben ofrecerse respuestas en la perspectiva de reforzar el ejercicio democrático y hay una coincidencia generalizada en los autores sobre la necesidad de profundizar en la comprensión del enfoque multisectorial y de promover su validez y su relevancia para los distintos contextos nacionales bueno yo creo que eso resume básicamente lo que ha surgido del análisis de los informes se produjo también un volumen complementario a la edición central que se publicó en colaboración con la secretaría del foro de gobernanza de internet y que consiste en historias sobre los orígenes de los foros nacionales y regionales de gobernanza de internet que están activos actualmente y que están contadas por sus organizadores incluye además información básica sobre quién los organiza cuándo sucede etcétera cuáles son sus retos y oportunidades principales para futuro así que les invito a los que no han revisado todavía a mirar el informe y las historias de los de los foros nacionales y regionales en el sitio de Gizwatch que está ahí visible en la pantalla para ustedes y quedo atenta de comentarios y preguntas que ustedes puedan tener les comento que también va a haber copias impresas del informe en Argentina para ser distribuido en el foro de gobernanza de América Latina para los que estén interesados y les agradezco por su tiempo muchas gracias Valeria muchísimas gracias por esta presentación instructiva sobre Gizwatch y en particular la edición 2017 sobre las NRAs quería también subrayar algunos aspectos interesantes que mencionaste en particular esa aclaración de la comunidad multi-stakeholder y las múltiples dimensiones de los actores que van participando en foros globales y digo lo que tienen que enfrentar en sus entornos nacionales la cuestión de inclusión si habíamos visto esto ayer y hoy que es un tema bastante importante para abordar que afectará por ejemplo las metas de las iniciativas nacionales y sobre todo este punto sobre el contrato social o sea la pre-existencia de relaciones agencia ciudadanía para determinar o sea que afectará el ejercicio democrático y la participación en los espacios nacionales muchísimas gracias por todo muchísimas gracias a Carolina y a Valeria en este momento vamos a pasar al diálogo abierto para escuchar sus reacciones sus comentarios sus perspectivas sobre estos temas que estamos conversando ahora pero antes de pasar a esto quería recordarles que pueden compartir sus preguntas haciendo click en el botón preguntas en el chat y las leeremos en este momento para que los panelistas puedan responder para seguir con esta parte del webinar y para explicar un poco el vínculo entre el webinar y la sesión presencial que vamos a convocar en la QF quería dar la palabra a mi colega Raquel que va a explicar un poco los detalles de lo que estamos haciendo con este feedback Raquel hola Kevin gracias Kevin y hola a todos muchísimas gracias Valeria y Carolina por la presentación una vez más ayer escuchamos en inglés la verdad es que como queda corto el tiempo voy a ser más breve en decir que ese es el inicio de una conversación para los que estuvieron el año pasado y los que no estuvieron para explicar un poco más hicimos en la QGF del año pasado una reunión informal donde nos sorprendió porque había mucha gente interesada no solo que están organizando IGF diálogos nacionales como quieran llamar pero los que están interesados en empezar a hacerlo y por ahí vimos que hay mucho interés en discutir y profundizar ese conocimiento por eso ese año en la QGF vamos a hacer nuevamente una reunión presencial pero en preparación y porque son muchos temas justamente nos gustaría iniciar con ese webinar conociendo un poco más de los estudios que fueran hechos a fondo que son muy complementares y muy buenos para darle no solo ese mapeo de cómo viene pasando los eventos nacionales de IGF como también el impacto y por ahí escuchamos con Valeria de toda la transformación que es ese evento que no son solamente el evento pero todo el proceso que trae una transformación después lo que vamos a lanzar la semana que viene es un survey un formulario una encuesta preguntando cuáles son los principales desafíos a qué les interesa a la comunidad en términos de la discusión de los IGF nacionales y regionales y con eso con los que van a ser los top tres cuatro temas más populares es lo que vamos a tomar para la discusión presencial en la IGF en casi poco menos de dos semanas entonces un poco sobre ese proceso que ahora es el inicio de una conversación que esperamos llegar a la IGF un poco más armada y ahora quería ya pasar a las preguntas yo vi que tenemos bueno Gilberto Lara tuve que salir Gilberto Lara es de El Salvador y comentaba que El Salvador va a hacer su primer foro IGF nacional el 12 de septiembre la verdad es que bueno ya conozco un poco ya fui a los otros también hacían como celebraciones del día de internet como se fuera ese diálogo también muy stakeholder entonces pregunta ¿cómo puedes sumar? creo que no está en el GIS Watch creo que también para Carolina para sumarlo después una pregunta de Juan Alejo Peirano para Carolina que te preguntas bueno te agradeces por la presentación y también que lo ves personalmente muy importante abordar estos temas y en particular formalizar cuál es el impacto real de las políticas públicas a nivel estatal y regional y hace una consulta sobre el portal el miglac.org si se ha considerado el formato que tiene el RIPE Labs que es en el caso del RIPE NCC se está enfocado en temas técnicos que afectan los operadores de conectividad de la región pero el modelo de cómo se genera información y se comparte me parece que está bueno y se podrían tomar las dinámicas que ellos aplicaran con un kickoff entonces tenemos ahí los dos comentarios las dos preguntas para arrancar no sé si hay más gente que tiene la mano levantada podemos por ahí empezar con esas y después continuar gracias bueno voy sobre la pregunta de Juan y la propuesta del futuro de Miglac muchísimas gracias por comentarla realmente es el tipo de comentarios y de feedback que estamos buscando en este momento para justamente digamos darle sustentabilidad a la iniciativa y de que no sea un proyecto que muera digamos por no poder darle una continuidad entonces estamos una vez que pase la KGF la idea es bueno hacer un balance de cuál ha sido la acogida de todo esto en el marco de la sesión de la KGF que para nosotros con la Universidad de Pensilvania fue nuestro compromiso también de poder difundir esto en el marco de la región y el feedback ese poder bueno canalizarlo para seguir dándole una una visibilidad y un trabajo digamos que le sirva a toda la comunidad regional así que ese ejemplo nos parece súper interesante y algo que estamos como muy contentos en el equipo de trabajo es que tenemos una diversidad de perfiles o sea si bien muchos somos más de las ciencias sociales el hecho de contar con la colaboración de Natalia Sauchuk Patricio de NICBR que es ingeniera en informática y que nos apoya mucho en pensar todos no solo los contenidos pero también los temas desde el punto de vista técnico y de cómo mostrar esta información es sumamente importante así que muchas gracias Sí Raquel voy yo con la respuesta para Gilberto bueno generalmente el Gizwatch los informes para Gizwatch se determinan a través de un llamado público un llamado público a presentar propuestas y así es como pues construimos el universo de los informes que va en cada edición sin embargo tenemos la posibilidad de ir sumando y actualizando los informes o añadiendo nuevos en la plataforma de blog de Gizwatch así que está totalmente abierta la posibilidad de que se pueda incluir un informe para Salvador y que podamos además seguir alimentando la base de datos sobre las iniciativas existentes entonces por un lado usar el blog para compartir una experiencia una perspectiva particular sobre el foro de El Salvador y de otros países que estén interesados y al mismo tiempo recabar la información para ir ampliando esa base de datos de información básica sobre los foros nacionales que hemos recabado desde el año anterior gracias Valeria gracias Carolina yo creo que tenemos un comentario además de bueno una chara decimos en portugués chara con el mismo nombre Rachel de Panamá de Panamá que les propone que dentro de las temáticas más relevantes sería inclusión soberanía ciudadanía y democracia creo que reaccionando ahí un poco también al planteamiento de los temas de discusión no sé si tenemos ahí como arrancamos un poco más tarde algunos minutos más no veo otras preguntas otros comentarios entonces les pregunto si quieren dejar algunas últimas palabras Valeria y Caro y por ahí ya arrancamos para para el Lucky GF mismo en 10 días Raquel este tema que plantea mi colega desde Panamá me parece Rachel sobre soberanía me trae la memoria que uno de los aspectos que salen algunos informes es el tema de la autodeterminación de la autodeterminación en términos no solamente de llevar a cabo el proceso de acuerdo a los determinantes del contexto particular sino también en términos de la definición de la agenda así que me parece que es una cuestión interesante estoy interesada en ver qué plantean sobre la cuestión de soberanía a mí me parece un poco problemático hablar de soberanía cuando estamos hablando de la gobernanza de internet así que por eso se me vino a la cabeza la cuestión esta de la autodeterminación y me interesaría indagar un poco más en cómo ven que eso se traduciría ya en la esfera del desarrollo de políticas de gobernanza de internet y de internet en las esferas nacionales gracias Valeria la verdad es que el tema de soberanía y los mecanismos de internet fue mi maestría y mi doctorada entonces y no tengo respuesta entonces es muy difícil también gustaría escuchar más de lo hecho Caro yo lamento que no puedo realmente continuar con aportes sustantivos a la discusión de estos temas porque tengo que entrar a otra llamada vinculada con el AKIGF que somos parte del comité organizador local les pido disculpas pero yo tengo que salir ya de esta reunión muchísimas gracias gracias Caro y nada ahora vamos a hacer el wrap up entonces dejar claro que ese webinar así como el otro de ayer en inglés van a estar en la página de de la AKIGF y igual que la encuesta por favor presten atención luego la semana que viene ya debe estar lista y vamos a difundir y por favor nos ayuden a difundir en sus comunidades para obtener ese feedback de qué es relevante para discutir en la AKIGF en la sesión de la AKIGF Kevin te paso la palabra también no veo a Nacho Nacho Estrada es otro colega del MAC y que igual fue el idealizador de ese de ese webinar y de ese de ese proceso pero no lo veo entonces paso la pelota a Kevin gracias a todos sí muchas gracias Raquel creo que Nacho está siguiendo en algún lado lo veo aquí en el chat pero de todas formas sí muchas gracias Nacho gracias Raquel y gracias Carolina Valeria y a ustedes todos los participantes que podían conectarse hoy para este webinar solo como último recordatorio tenemos todos los materiales aquí en el link que se ve en la pantalla en ese link pueden ver la grabación de este webinar y vamos a publicar dentro de poco la encuesta a la que Raquel se refería que nos informará exactamente de algunas problemáticas que podemos abordar en la sesión presencial en la QF sin otro particular quería agradecerles nuevamente por su participación y hasta muy muy pronto en la QF que tengan un buen una buena tarde Kebo disculpa que te interrumpa sí no hay ningún problema Nacho no simplemente saludar a todos los asistentes bueno agradecerte nuevamente a ti obviamente a Raquel también por la organización a Carolina y Valeria por las presentaciones y volver a invitarlos a la sesión que vamos a tener en la QF que si mal no recuerdo es el miércoles a las 8 de la mañana ¿no? miércoles primero de agosto sí el miércoles no el miércoles ah perdón jueves ¿no? sí perdón yo 2 de agosto 2 de agosto de 8 9 de la mañana a las 8 sí así es simplemente recordarles esa fecha para que la agenden la noten porque es una hora antes digamos que la agenda general del evento y los voy a seguir en Buenos Aires perfecto perfecto bueno sí se pueden bajar las presentaciones en el link y nos vemos muy muy pronto que tengan una buena tarde y hasta hasta Buenos Aires hasta luego gracias hasta luego con todos hasta luego gracias bueno muy bien muchas gracias gracias